¿Qué tal chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y seguimos con iRacing, esta es la semana 10 ya, falta poquísimo para terminar mi primera temporada entera en iRacing y vamos a seguir con todo, vamos a seguir con la maza, empezamos primero, vamos a ver cómo íbamos en el campeonato tras la ronda 9 y aquí veis que vamos 901 de 37.000, casi 38.000, así que bueno, el objetivo es meternos mínimo entre esos 900, tenemos 397 puntos, no hemos liderado ninguna ni ganado ninguna carrera vamos a ver en Españita, está por aquí, en Españita vamos justo el 100, tenemos a Juanpa a 7 puntos, pero Juanpa va claramente por delante porque solo ha hecho 6 semanas y va bastante mejor en esta categoría, el objetivo yo creo que mantener el 100 estaría bien, pero lo veo bastante difícil, vamos a ver la carrera chicos, a ver qué tal fue Ese se ha ido Cagada de salida la mía como siempre No tan cagada como aquel, pero bastante cagada igual Vale Buena salida Por favor Me tiene que ver Me vio Perfecta, perfecta mantenida además ahí Ese tío ha muerto Vale, vale, nos ponemos quintos Después de una salida bastante normalita Como todas las mías, ya sabéis Estamos aquí Si el primero es el Gionese, se pira Pero si no, estamos vivos todavía Estos dos se están viendo maduras No me interesa Nada Quedarme Con dos que se queden luchando Mientras los dos delante se vayan Se van solos No me interesa nada, pero bueno Tampoco puedo obligarles a no luchar Tampoco puedo obligarles a no luchar Soy más rápido, tío Soy más rápido, tío Pero ahora mismo no puedo tirarme Voy a ponerle un poco nervioso Que tampoco da para mucho más de momento Es que el puto core Es que no hay hueco, tío No entiendo dónde puedo Intentarle el adelantamiento Off track Primero de todos Pero es que Intentando forzar un poco El poder salir más rápido de algún lado Pero es que es dificilísimo Uy Uy, 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 uy Ha habido toques Ha habido toques Ya somos cuartos Más cerca al objetivo del podio ¿Qué habrá pasado? Le habrá tocado Corjone, ¿no? Estaba muy cerca, pero un poco raro Y el segundo ese Que casi pierde el coche en esa curva ¿Qué cerquita? ¿Qué cerquita estamos ahora? No quiero tampoco quemar los neumáticos Que eso ya pasó en la carrera anterior Que yo llegué muy bien de neumáticos al final A ver, pues se ha ido muy largo él ahora Se ha ido muy largo él ahora Es el momento Eh, men You closed the door In the last second I was there already You kidding me, men O sea, qué vergüenza de pavo, tú Qué vergüenza de pavo Pero bueno, seguimos con las opciones de hacer el tercero Lo peor es que ahora le seguimos tiendo detrás al idiota este, macho Joder Ya estaba yo ya completamente ahí Porque le he visto y he frenado Que si no me lo llevo, vamos Va, idiota No debería atacar ahora mismo Si, there I didn't go for it Because I knew it was stupid Mira, le está yendo a defender, tío Ah, no, le está dejando pasar ya Defiéndele Defiéndele, fortes Qué grande, tú Sí, 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 sí Lo he ido a defender, sí Qué cojones, tú Qué hijo de puta Pues aquí estoy, eh Guay, como tenga la oportunidad Uy, cómo te equivoques Sí, por decírselo Qué pena, tío Una vuelta, joder Qué pena, tío 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 Qué cojones, man That defense was really horrible Only thanks to me Our race wasn't done Because I braked Estaba tanto de carrera Cuando ha sido lo del golpe Sí Qué hijo de perra, tío O sea, esto no es más que Un tío que lo hace mal O sea, no lo ha hecho Pero, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Y yo porque Freno Y si no freno Pues me lo reviento más aún Madre mía, tío Bueno, pues ha sido una carrera bonita Una carrera en la que hemos tenido Nuestros más y nuestros menos Contra el bueno de Korhonen Le dije un poco de todo Durante la carrera Pero bueno, al final Esa cuarta posición Nos da un top 5 Nos da 56 puntos Para el campeonato Nos llevamos la vuelta rápida Es una pena Porque otra vez Volvemos a tener ritmo Al final de la carrera Yo creo que Algo se nos tiene que dar bien Con los neumáticos Porque solemos tener ritmo Al final Vamos a ver Qué tal se queda No, mira Nos quedamos 864 del mundo Ahora mismo No está nada mal Debe ser que tenía alguna Muy, muy, muy mala Puntuación Y no está nada mal 864 de 40.000 41.000 Que hay ahora mismo Pues no está nada mal Y vamos a ver en Españita Qué tal quedamos En Españita Somos 90 Mira, Juanpa También ha corrido Y le seguimos siguiendo Ahí de cerca Pero se sigue escapando Se ha escapado un poquito más Incluso Estamos en 90 O sea, hemos mejorado posiciones Y esperemos seguir así En las próximas rondas Vámonos ya con la Street Stock Vamos a ver Qué tal estábamos En el campeonato Tras la ronda 9 105 del mundo Vamos bastante mejor 105 de 19.000 Es verdad que también hay menos Pero 105 no está nada mal De 8 carreras 5 top 5 Siempre solemos correr En el top split Así que muy bien Y vamos ya con Cómo vamos en España Que es casi lo importante Vamos cuartos Detrás de Juanpa Y el objetivo Es sin duda Ir a por él Y quedar en el top 3 Tenemos una ronda De esas 8 contadas Que solo hicimos 3 puntos Así que sé Que si lo hago bien Me va a contar la puntuación Y tengo mucho que recortar Y vamos a ver Qué tal va la carrera Que encima la corríamos Contra Juanpa Vale Una más Una más Y ya está Una más Y verde Y el que se ha chocado Ya ha perdido la carrera Estoy nervioso Me cago en la puta Tío Cuando no está Juanpa No estoy tan nervioso Vale Juanpa Qué lento ha ido El delante nuestro Tío Pero bueno Los dos hemos adelantado Así que genial Vamos a ver Si Juanpa Se pilla bien A los delante No vamos a hacer Ningún movimiento estúpido Y vamos a aprovecharnos De los golpes Que hayan Y qué nervioso Joder Nadie está cometiendo errores Me está flipando eso Porque me parece Muy complicado En esta En esta pista No cometerlos Y no nos están cometiendo Uy La Juanpa Tiene al delante Se han chocado Se han chocado Nada 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 Ay qué pena Tío Qué pena Tío Qué pena Y nos lo hemos comido Nosotros también A ese tío Qué pena Ya dicen Por eso dicen De los iberianos Luego Me cago en la hostia Juanpa Y nos han pasado Estos dos matados Madre mía Poco hay que podemos Haber hecho nosotros Más que eso Ahora estamos con estos Que irán lentillos Pero es muy difícil Pero es muy difícil Pasar en este circuito Y a ver el coche Qué tal está De daños Eso también Nunca se sabe Se han chocado Se han chocado Se han chocado Dos ahí Vamos a seguir A Juanpa Seguimos como sea Muy bien Vale vale Ya estamos P10 creo Ya estamos mejor De lo que hemos salido Puede haber habido un choque Slow car down low No parece Era un tío de boxes Ojo Dios Vaya subnormal Mate You are an idiot Vaya idiota tío Casi me mata El de atrás Pero qué está pasando Aquí tío Vamos ya Novenos Y aquí con el bueno De Juanpa Ahí que podemos Tener una oportunidad Ahora Me está respetando Mucho Porque yo no estaba Ni cerca Así que vamos A aprovecharlo Porque me ha respetado De más Ahí Pues me lo llevo Gracias Juanpa Que majete No ha querido Que hubiera choque Entre nosotros Lo cual es respetable Totalmente La verdad Pero vamos a aprovecharnos A ver si podemos Ahora coger ritmo Y escaparnos Todos los que estéis Viendo esto En Youtube Ir a seguirle En tweets Crazy Juanpa Que si me seguís En twitter Interactúo bastante Con él Y le conoceréis Punto círculo Este tío Pasándolo mal Areya Puede molestar Al primero Ahora mismo Que Areya A estas cosas Es lo que menos Me conviene Porque parece Un tío Bastante errático Tenemos segundos Que perder Si queremos Así que Vamos a Vamos a tener cuidado Tenemos a Juanpa Lejos Pero si nos tocamos No Así que Con cuidado Pero este tío Está haciéndolo muy mal Encima El subcoche Debe ir fatal Porque está perdiendo Casi pierdo yo el coche Ahora por el detrás suyo Estoy ahora mismo En el peor sitio Si dos doblados Están a punto De joderme la carrera Exacto Voy a dejar pasar a ese tío Y que se pegue él Yo sudo Yo sudo Mira Se pega él Contra el muro El cinco Se pierde el coche Areya Yorkar No está dando Ni una curva Ese tío Es un peligro Dos vueltas Vale Vale Joder Macho Al final Juanpa se tiene que haber acercado Míralo Está un segundo Con esos tíos Ha habido Momentos de tensión Una vuelta más Octavos Pues a ver Octavos no está mal La verdad Split uno y tal Porque claro Estábamos acostumbrándonos A quedar top cinco Y pensábamos Que todo era Jauja Pero no Al final Esta posición Es la que nos merecemos En este momento Tampoco ha sido Una carrera muy buena Por nuestra parte Ha sido bastante seria Eso sí es verdad Así que Para estar contento Mira 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 Los fuegos artificiales Que guapo Y bueno Una carrera un poco Extraña Un poco sucia La carrera La verdad No me encontré Tan cómodo Como otras veces Hago una muy mala Clasificación Ya de por sí Hice Tres décimas Peor de lo que solía hacer Y claro Una vuelta de 17 segundos Imaginaos Lo que son Tres décimas Salíamos Dúo décimos Acabamos octavos Por delante de Juanpa Así que para mí Me gustó ganarle En la carrera Ya que no estamos jugando Realmente los puestos Pues saber Que era la primera vez Que competíamos juntos Estuvimos cerca Pegados toda la carrera Y al final Conseguimos ganar Estuvo bastante bien Y vemos cómo nos deja Esto en el campeonato Eso es la Mazda Eso es la Street Stock 85 del mundo Juanpa se queda El 84 del mundo Nos saca Tres puntos Va a estar Interesante Interesante De cojones Las últimas dos rondas Contra Juanpa En la Street Stock ¿Sabéis? Para verlo en directo Suscribiros Hacer todo eso Que hay que hacer Y no os lo perdáis Yo esto lo corro en directo Pero si no lo tendréis También por supuesto Como estáis viendo Este en Youtube Luego resumido Vamos a ver en España Cómo nos deja Pero ya hemos visto Que detrás de él Seguimos cuartos Y él sigue tercero Pero ahora ya Solo nos saca Tres puntos Y va a estar En un pañuelo Esto Si yo consiguiera Una victoria Yo creo que lo tengo Pero claro Es que ganar el Top Split Es muy muy difícil Es muy muy difícil Estoy contento Porque yo es que Realmente solo he hecho Nueve carreras Y estoy ahí Yo solo hago Una carrera por semana De todas estas series Así que estoy contento Con el resultado Soy Solo muy Bueno El noveno ha hecho once Por ejemplo Pero aún así Ha hecho incluso más que yo Y estamos ahí adelante Lo cual es para estar Contento Una por semana Y nada chicos Pues hasta aquí llega El vídeo de hoy Si os ha gustado Por favor dadle like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo